Normal, es una psicopatada de Caponi Phil, prende la cámara que vamos a romper Yo, normal, ¿sabía cómo que dice? Amanecié molineao, también arrebatao, por la nota que yo tengo todo el mundo está paniqueao Me culo por mi barrio que yo no me lo he cingao, por la culpa de la alta y una niuera de lao Y el que mame en tolo coro no lo veo, está quedao, me han ganado menorcita que ese culo me lo han dao Me le quité del coro porque son unos doblados, ahora están en para porque ya estamos colados Outta del IC, Capú, bolsa de caretú, fronteándome con view que no son de YouTube Ahora la prendí en el red y se le fue la luz, yo controlo donde sea y me busco más que tú Outta del IC, Capú, bolsa de caretú, fronteándome con view que no son de YouTube Ahora la prendí en el red y se le fue la luz, yo controlo donde sea y me busco más que tú Todo lo que fumo es puré, una alta que ni sé, subiendo notas con lo que a Popeye le capié Quiero ponerte en 4 pro después de la 3, anoche te salvaste que nada más yo te chulie Todo lo que fumo es puré, una alta que ni sé, subiendo notas con lo que a Popeye le capié Quiero ponerte en 4 pro después de la 3, anoche te salvaste que nada más yo te chulie Todo lo que fumo es puré, todo lo que fumo es puré, todo lo que fumo es puré Te puedo meter un pedazo porque ya te depuré, me andas buscando porque una cartera rebate Ellos no saben que yo estoy frío con los destes Un tumbao de malo coro y me guillo del artitaje Y ya no me hagas guaje, depura la melcocha que te traje Date dos patas y apuesto que tú no aguantes el voltaje Tú te mueres y tú a mí me haces una mague Que te frenamos con el flaco y te prendemos con un Gary No son nadie, son ratón, se buscan un biberón Yo fumándome un tabaco mientras me agapeando un blonde Que yo te voy a hablar si yo vengo de un callejón Donde se parten los brazos corriéndole a dirección La tica ya me está baqueando porque quiere que la choque Si se mete por el callejón van a escuchar tetones No se imparen porque ustedes no componen Me la robo porque yo soy una party de verderme no en Japones Todo lo que fumo es puré, una alta que ni sé Subiendo nota con lo que a Popeye le capié Quiero ponerte en cuatro pro después de las tres Anoche te salvaste que na' más yo te chulíe Todo lo que fumo es puré, una alta que ni sé Subiendo nota con lo que a Popeye le capié Quiero ponerte en cuatro pro después de las tres Anoche te salvaste que na' más yo te chulíe Todo lo que fumo es puré, todo lo que fumo es puré Todo lo que fumo es puré, todo lo que fumo es puré Todo lo que fumo es puré, todo lo que fumo es puré Subiendo nota con lo que a Popeye le capié todo lo que fumo es puré, 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 todo lo que fumo es puré. Anoche te salvaste que nomás yo te chulie. Yo, normal, sin demagogia y sin na', ustedes tan claro quién es el que está diciendo esto, ¿verdad? El negro, el flow, ese soy yo, no es de boca, el traficante, listo, grabé el de Aza, Jey Musa, Forbidden Music, la compañía, Joaquin S. Music, DJ Rookie, el que sabe del Saoco, Ocar Santana, Gerardo, tú estás frío, normal, que lo que, que lo que.